Bueno, para comenzar quiero dar gracias a Mariela, especialmente a Ana Mijan, por organizar este encuentro que nos nutre mucho, que nos potencia, que genera conexiones que son imprescindibles para seguir trabajando con el paisaje. El tema a desarrollar, que tiene que ver con reflexiones personales y algunas experiencias profesionales, es el tema de la planificación territorial, la interdisciplina, y después les voy a mostrar unos casos donde trabajamos justamente en forma interdisciplinaria, intervenciones de escala territorial, en la que respondimos a requerimientos del Ministerio de Ambiente de la provincia de San Luis. Para comenzar con esto de la planificación territorial, cuando hablamos de planificación territorial, hay una situación presente y una situación futura. De esa situación presente, pensamos a futuro según ciertos objetivos. Y en relación a esto, hay una metodología que si se quiere, con palabras iguales o similares, más o menos se sigue esta estructura que vemos acá. Análisis, diagnóstico, objetivos, que se definen a partir de la lectura de la situación presente, metas políticas, estrategias, programas y proyectos que tienen que ver con lo que pensamos a futuro. Respondiendo a estas preguntas tan simples como, para qué, por qué y cómo. Hasta acá estamos todos de acuerdo. Biólogos, geólogos, ingenieros agrónomos, arquitectos, ecólogos del paisaje. La estructura de la metodología y la idea de lo que es la planificación territorial, ahí estamos todos de acuerdo. El tema es cuando entran las miradas de cada disciplina. Y cuando la planificación se define en esos objetivos principales que impulsan esta planificación, que tiene que ver justamente con quienes definen o redactan o piensan esos objetivos. Javier Maderuelo dice que considera que es necesario establecer un puente entre la descripción literaria y plástica y el análisis científico y filosófico, mostrando que el paisaje no es una entidad cerrada sobre sí misma, sino que ofrece muchas caras como temas de estudio. Cada forma de ver la tierra, cada manera de describirla o representarla, supone que tras ella hay un tipo diferente de pensamiento. Se establece así una relación entre objeto y sujeto a través de la mirada que se torna intencionada e instrumental, y que pone en evidencia un paralelismo sinestésico entre ojo y pensamiento. Vemos solamente a aquellos que somos capaces de reconocer y pensamos según aprendemos a ver la diversidad fenoménica del mundo. Entonces, en función de quién mira esta planificación, este pensar a futuro, y quién decide esos objetivos, va a ser cómo se encara y cómo se entiende la resolución de este pensar a futuro. Pero también entra en juego otra cosa que tiene que ver con una postura quizás más filosófica. ¿Dónde nos paramos? Entonces, me pregunto, ¿cuál es la secuencia? ¿La ciudad, con sus necesidades, con sus requerimientos, con su crecimiento, define cómo crece, hasta dónde crece y cómo se apoya en el territorio? ¿O el territorio, con esa información que nos decía Marcos hace un rato, nos dice hasta dónde crece la ciudad? El territorio nos marca con su idoneidad dónde y cómo podemos asentarnos. Fridman plantea que la crisis de la planificación es del conocimiento, por la incapacidad de una relación dialógica y por la creciente aceleración de la novedad de los cambios. Nuestra época se caracteriza por la incertidumbre, la interdependencia, la acelerada transformación. En poco tiempo nos hemos visto forzados a transitar desde la certeza a la complejidad, de los hechos a los valores. Ha aumentado sobremanera la capacidad de obtener y manipular información, pero no la de alcanzar un conocimiento suficientemente profundo y elaborado de los sistemas territoriales y de sus componentes. Tenemos una historia en esto de las teorías y del pensamiento. En la academia, en las distintas disciplinas, se ha profundizado mucho en el estudio y en la planificación territorial, en cómo entender esa información del territorio o esas necesidades de la ciudad. Pero en la práctica hay otro ritmo. Y esto que debería ir de la mano, la teoría y la práctica, muchas veces viene separado. Y lo estuvimos viendo también en las presentaciones anteriores. Están desfasados. ¿Quiénes son los responsables de la planificación territorial en Córdoba? ¿Existe un abordaje específico del paisaje en la planificación territorial en Córdoba? Bueno, como les contaba recién, a nivel teórico, en la academia hay muchísimo trabajo, muchísimo, que fue evolucionando y que fue actualizándose y que fue cuestionándose si la ciudad compacta, si la ciudad difusa, hasta dónde la extensión, el tema de la movilidad, el tema de la calidad de vida que aparece en todos los proyectos de planificación. En Córdoba también hay una trayectoria desde la gestión. Y en la gestión también se trabajó mucho. Y los que llegaron a definir ciertas pautas pensando en ese futuro, son el equipo del IPLAN, el Instituto de Planificación del Área Metropolitana Córdoba. A la cabeza, el arquitecto Hirós es quien comanda un equipo de profesionales que ya vamos a ver algunos detalles que nos dan pautas y signos que hablan de las disciplinas que representan, digamos, las personas que han tomado las decisiones. El trabajo que hicieron la verdad que es muy importante y es un avance muy grande y es un primer paso, digamos, en lo que hace a la planificación territorial. Y ellos se plantearon estos objetivos, como decíamos al comienzo, en los que pensaron en, como objetivo general, desarrollar un enfoque interjurisdiccional entre organismos de Estado provincial y Estado municipal según parámetros de desarrollo sustentable. Y refuerzo eso. Pero también se propusieron promover la integración y la compatibilización de planes urbanos municipales y comunales, validar propuestas de las jurisdicciones, etc. Dentro de los objetivos particulares, se proponen promover la integración ambiental urbana y suburbana de cursos de agua y canales en coordinación con los organismos provinciales competentes. Y tiene mucha fuerza la parte de la gestión entre los municipios. Desarrollar alternativas para la vialidad y movilidad metropolitana, planificar los usos del suelo, compatibilizar estos planes con la retención y manejo de excedentes hídricos, desarrollar alternativas de transporte. Transporte, movilidad, uso del suelo. Sin embargo, yo resalto parámetros de desarrollo sustentable, integración ambiental urbana y suburbana de cursos de agua. Cuando vemos el primer plano que elaboran y publican desde el IPLAM, en donde se define, se marca la cancha, se estudia la situación actual de este territorio que se quiere planificar, aparece una representación gráfica que a mí me resulta bastante dura y bastante diferente a lo que se puede ver de las formas del territorio donde se asienta la ciudad de Córdoba y su área metropolitana. Se definen unidades ambientales representadas con cada uno de los colores, en donde la forma y la representación casi me muestra situaciones que no tienen tanta variación. Cuando vemos la propuesta, que ya es ley de usos de suelo, fíjense que tenemos acá las referencias, la verdad que quedaron muy chiquitas al costado, pero les voy a contar que este color verde oscuro corresponde a áreas de reservas naturales. El verde clarito, el verde flúor, corresponde a áreas de uso recreativo. Áreas en peligro son las azules, el rojo, el amarillo y el marrón corresponden a las urbanizaciones. Y después aparece este color verde que corresponde a este en el plano, son áreas de cultivo agrícola no contaminantes. Y el otro verde, áreas de cultivo agrícola con impacto, contaminantes. Las áreas de color magenta, si se quiere, son áreas industriales. Fíjense que nosotros tenemos el río Suquía, que atraviesa toda la ciudad de Córdoba y que no solo nos tenemos que quedar en esa imagen, porque en realidad ese mismo río es el que llega a la laguna Mar Chiquita, sitio protegido Ramsar. Fíjense que en el plano de usos de suelo, en relación al color de reservas naturales, el río Suquía no está, aparece cuando sale de la ciudad en el sector este. En relación a las áreas de uso recreativo, que podríamos pensar en un río de uso recreativo como parque lineal, tampoco está considerado el río Suquía. Tenemos otro curso de agua muy importante, que es el Arroyo La Cañada, en el sector suroeste de la ciudad. Fíjense que tampoco está considerado. Si hacemos foco en este sector del plano de usos de suelo, hay situaciones bastante complejas. Fíjense, área de uso de explotación agrícola con contaminantes pegado a áreas de reserva. Áreas industriales de impacto pegado a áreas de reserva natural. Si nos alejamos un poquito más y vemos el anillo del área metropolitana de Córdoba, tiene la misma lógica en la distribución de usos del suelo planteados por la ley. Y si analizamos la geometría que organiza la estructura de los usos del suelo, fíjense que es una geometría bastante radial. Se apoya fundamentalmente en las vías de comunicación, en la movilidad, las rutas y caminos existentes. Si esta geometría la comparamos con la geometría que nos da el territorio, pensando en la capa de cursos de agua solamente, fíjense que es bastante diferente la estructura. Entonces, yo creo que en Córdoba, por lo menos, la que está mandando en la planificación territorial es la ciudad que sigue avanzando sobre el territorio, desconociendo las características y las particularidades de ese territorio. Si pensamos y vemos y analizamos algunos de los proyectos y algunas de las obras que se están ejecutando de gran impacto en la ciudad y en el área metropolitana de Córdoba, por ejemplo, la autovía de montaña que está pasando, todo lo que está rojo es área de protección máxima de bosque nativo. Lo que está pintado de celeste es el yacimiento de uranio. La autovía está pasando, destruyendo esas áreas de protección que en otra instancia y con otras disciplinas quizá se definieron como áreas de protección y la ruta está pasando por ahí. Incluso, si lo pudiéramos comparar, que yo no conseguí el plano geológico, está pasando también por una falla geológica. Entonces, se está dejando de mirar ese territorio. Si vemos el proyecto que hace poquito salió en las redes del rector de la Universidad Nacional de Córdoba que quiera ampliar el campo universitario y se le ocurrió desestimar, sacar una parte de la superficie de la Reserva Natural, La Calera, que es uno de los pocos lugares que nos están quedando con flora nativa, para cambiar el uso en vez de que esté figurando como área de reserva, pase a ser área especial y de esa manera poder sacar una buena porción que son 120 hectáreas para armar un nuevo campus universitario. siendo que dentro de la ciudad y dentro del área metropolitana tenemos un montón de espacios vacantes o espacios basura, como algunos lo llaman, lugares que han quedado en desuso y que perfectamente podrían refuncionalizarse sin la necesidad de destruir una parte de la Reserva y sacarle superficie a una parte de una Reserva Natural, que es lo poco que nos va quedando. En Córdoba nos está quedando un 3% de bosque nativo. Y finalmente la obra que se está haciendo en el cierre del anillo de circunvalación, que es una obra súper necesaria, que es una obra muy importante y muy valiosa, pero que pasa muy cerca del río, en algunos rincones. Y si la comparamos con la carta de peligrosidad elaborada por Quintana Salvat hace mucho ya en la facultad, podemos observar que en este sector, que figura rojo, es área inundable, es área que es parte del lecho del río, que en crecientes episodicas avanza el agua y es el lugar en donde justamente se puede dilatar el río en estos hechos episodicos. Bueno, en ese lugar, la cinta, que en el proyecto y en el render aparecían como una cinta puesta por encima y que casi no generaba impacto, tiene por debajo tremendos taludes de tierra, que arman como una suerte de diques que no van a permitir que el agua pueda tener su dinámica natural. Y entonces el agua seguramente se nos va a ir para este lado, que está lleno de viviendas. Entonces, no solamente tenemos un problema con la interdisciplina, sino que también tenemos un problema con la semántica, que algo planteaba Marcos también. Ellos decían en sus objetivos generales, según parámetros de desarrollo sustentable. Cuando yo aprendí lo que era esto de la sustentabilidad, teníamos las tres esferas y el equilibrio tenía que ver con la superposición de las tres. No podía primar ninguna sobre las otras, sino no se da la sustentabilidad. Entonces, tenemos definitivamente un problema de semántica. Hablamos de calidad de vida y hablamos de sustentabilidad, pero esa sustentabilidad termina aplicándose el término, digamos, muchas veces en situaciones en las que son totalmente insustentables. Y si vemos estas imágenes, yo me pregunto, ¿esto apunta a la calidad de vida? ¿Esto es desarrollo sustentable? Me gusta más pensar en esta palabra, la resiliencia. Una palabra que tiene origen en las ciencias médicas, en la psicología y que también se usa en las ciencias naturales y que tiene que ver con la capacidad de recuperarse después de un gran impacto, de un gran disturbio. Pensar en que si nosotros no estamos, la naturaleza va a buscar un nuevo equilibrio. Y hay un artista cordobés que hizo unas imágenes medio futuristas y apocalípticas, pensando justamente qué pasaría si nosotros desaparecemos y la dejamos a la naturaleza que busque su manera de recuperarse. Y armó estas imágenes que son de Córdoba, esta es la iglesia de los capuchinos, el patio Olmos, la plaza del museo provincial, la casa de gobierno, cómo se verían si nosotros no estamos más y esa naturaleza puede avanzar libremente. De alguna manera me gustaría generar algún aporte y en esto de entendernos entre las disciplinas, me parece que está bueno contarles lo que yo pienso de cuáles son los aportes de la arquitectura paisajista a un trabajo de planificación territorial interdisciplinario. Creo que podemos aportar en estos conceptos de la calidad de vida, el equilibrio ambiental y la calidad de imagen urbana, desde lo que tiene que ver con el confort, la temperatura y humedad en la ciudad, en las zonas urbanizadas, sol y sombra, la purificación del aire y la estética del verde, esto que tiene que ver con la percepción y con la identidad. Y en esto, algo se habló ayer a la mañana en relación al efecto saludable de poder tener el verde en medios tan pavimentados y construidos. Si hiciéramos una línea en el tiempo, en este momento, ¿cuáles serían las acciones que deberíamos realizar para revertir estas situaciones? Tendríamos que remediar y revertir las situaciones que son críticas, deberíamos amortizar impactos negativos, deberíamos generar en cada una de las decisiones que tomemos de la escala que sea impactos positivos y planificar el desarrollo sustentable en forma interdisciplinaria. Buscando generar algunas ideas, pensé en cómo las tres R's se podrían aplicar en la arquitectura del paisaje. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir áreas pavimentadas. Reducir la contaminación de aire y de ruidos. Reducir la contaminación visual. Reducir la circulación vehicular en áreas críticas. Reducir la temperatura ambiental. Reutilizar sistemas existentes, incorporándoles el verde, por ejemplo, el sistema del ferrocarril, sistemas de grandes avenidas conectoras. Sistemas naturales existentes, los cursos de agua, fundamental. Agua de lluvia, cómo podemos pensar en recolectar esa agua de lluvia y reutilizar. Reciclar espacios basura, interticios urbanos, basurales, industrias en desuso. Espacios de dominio municipal o provincial con usos que pueden reubicarse o que ya no están funcionando y convertirlos en áreas verdes. Tenemos que entender que hay un metabolismo urbano y que hay un metabolismo natural. Y que los sistemas de espacios abiertos públicos y privados son nuestra oportunidad para revertir estas situaciones de desequilibrio ambiental. Se complementan en la planificación y diseño con el fin de lograr esa tan requerida sustentabilidad y calidad de vida. Nosotros hoy tenemos puntos y líneas separadas, islas que se van simplificando cada vez más. necesitamos entender que el concepto y la forma de que esto se complejice como sistema es conectarlo. Tenemos que pensar en la red, en el sistema de espacios verdes. Y esa red va a estar compuesta, sí, por puntos, líneas y superficies, pero totalmente conectadas. Que pueden ser reservas naturales, que pueden ser parques urbanos, parques lineales, plazoletas, plazas, jardines privados que también participan del sistema. Y acá me atrevo a meterme en un área que no es mía, que es de los ecólogos del paisaje, pero me parece que es fundamental que al transferir este concepto de sistema y de red, lo llevemos al territorio y lo analicemos y lo veamos concretamente. Y en la ecología del paisaje nos hablan de trabajar con matriz, parche y corredor. Fíjense, en la imagen de arriba, es una matriz de un sector urbano productivo, esto es en Brasil, en la zona de San Miguel das Misoes. Y fíjense que tiene parches urbanos, parches productivos, pero tiene toda una conexión con corredores que conectan áreas de bosque, áreas de agua, ¿sí? El sistema funciona totalmente conectado. En la imagen de abajo, vemos un cuadrante al suroeste de la ciudad de Córdoba y su área metropolitana, en donde tenemos el parche de la vegetación nativa de las sierras, vemos el corredor del arroyo La Cañada, parches productivos, parches urbanos, todo separado, todo desconectado. Un antecedente muy valioso en esta metodología de trabajar con la secuencia de entender el territorio para ver hasta dónde llega y cómo crece la ciudad. Lo planteó ya en el año 1969 Ian Mahart en esto de proyectar con la naturaleza, estudiando por capas, y me acordaba de lo que mostraba James de los layers de plantación, cómo entender superponiendo todas las capas de análisis y con todas las miradas, porque no es lo mismo si yo arquitecta me pongo a ver los ríos de este territorio que si los estudio con un ecólogo del paisaje o si lo estudio con un geógrafo o un geólogo, entonces se analizan y se determinan las idoneidades del territorio y a partir de allí se toman las decisiones. De alguna manera, la idea es poder decodificar el paisaje, decodificar los paisajes. Michel Corajoux, paisajista francés, dice que los proyectos comienzan antes que nosotros, quiero decir que la historia comienza antes de que nosotros lleguemos. Hacer paisaje es como entrar en una conversación, la conversación, la conversación ya está empezada y hay que entrar en el hilo de esa conversación. Podemos interrumpir la conversación para decir lo que tenemos que decir, pero también podemos tomar el tiempo de escuchar lo que se dice deslizando la novedad de nuestro aporte en el hilo general de la conversación. Y ahí volvemos al comienzo. Tiene que ver con una postura, si se quiere, filosófica, frente al desafío de pensar en una planificación territorial. Y ahora les voy a mostrar algunos trabajos que hicimos con un equipo interdisciplinario, pero fundamentalmente para contarles algunas experiencias que tuvimos y algunos aprendizajes. Esto nos convocan del Ministerio de Ambiente de la provincia de San Luis para trabajar en reservas naturales. El objetivo de ellos tenía que ver con que estas reservas naturales pasaran a ser parques nacionales y así pudieran tener subsidio. Y nosotros fuimos un poco más allá. Y nosotros pensamos en que no solamente era importante ese paso, sino también pensar en que la gente se apropie y conozca estos lugares tan valiosos de reservas naturales que garanticen en el tiempo la sustentabilidad de estos lugares, la preservación de estos lugares y el aprendizaje de la gente. El poder recorrerlos y entender por qué ese territorio tiene lo que tiene y por qué es valioso. El equipo técnico estaba formado por bióloga Eugenia Álvarez, licenciada geóloga Marta Alicia Mañano, geólogo Miguel Ángel Rocha, ingeniera agrónoma Ana Mijan, bióloga especialista en fauna Eugenia Aro, bióloga especialista en fauna Martín Lépez, antropóloga Raquel Droveta y yo. Y una de las cosas importantes también a destacar es que en ese estudio de la situación presente para planificar la situación futura, la interdisciplina tiene que empezar en el minuto cero, desde el comienzo. No sirve que yo piense o analice este lugar y le pida a la bióloga que me haga un informe de la flora presente en este lugar y le diga al geólogo que me diga cómo es el suelo y al hidrólogo que me diga cómo es el agua y al geógrafo cómo es la situación también con la comunidad y demás. No sirve. El minuto cero es el encuentro de todas las disciplinas. Es más complicado, lleva más tiempo, necesita humildad, necesita generosidad, pero es la única forma que resulte la interdisciplina. Y nosotros arrancamos desde Córdoba viajando mezclados en los autos. Y cuando arrancamos, por supuesto, empezamos a intercambiar ideas y a comentar lo que veníamos viendo desde que salimos, cruzamos las altas cumbres y cada uno iba dando sus opiniones y sus miradas. Y el primer aprendizaje que hicimos en esa instancia tiene que ver con que descubrimos que para los arquitectos, para los ingenieros agrónomos, el ser humano está al lado. O sea, nosotros trabajamos para resolver las necesidades de ese ser humano, tanto en lo productivo como en el diseño del hábitat, el lugar donde vivimos. Cuando entraron los biólogos en juego, resulta que el ser humano está en esa casita de ahí. El ser humano es uno más de todos los seres vivos que habitan el planeta. Y ahí ya fue como ¡guau! Y cuando hablamos con los biólogos y tomaron la palabra los biólogos, no, perdón, los geólogos, claro, el ser humano es una rayita. ¿Sí? La historia y el poder entender cómo se formó todo ese territorio en millones de años en los que nosotros no tuvimos nada que ver, también nos ubica de otra manera. Esta es una de las, la primera reserva que fuimos a conocer que Bracho de la Legua se llama, tiene 2.200 hectáreas y está ubicada en un lugar estratégico. Está en el sector oeste de la provincia de San Luis sobre la ruta 20, pero a nivel territorio tiene, cierra las quijadas en este sector y las salinas en este sector. Entonces, está como en la transición de lo que está pasando en Sierra de las Quijadas y de toda la erosión del viento y del agua que se produce en ese tipo de basamento, si se quiere, ¿sí? del territorio, en esa característica del territorio y que va pasando y que va generando una situación muy particular donde se encuentra la reserva natural que nos permite entender, descifrar, decodificar la información de cómo es y por qué es como es. Entre todos recorrimos, nos volvimos locos con este paisaje del árido, del seco y entre todos definimos esas unidades de paisaje. Tiene algunas particularidades como el río seco que acá vemos la imagen, ese es el río, tiene la ruta 20 que lo cruza en sentido oeste-este y tiene otra ruta de menor calibre en el norte que de nuevo fractura la reserva en dos partes más y tiene una línea de mayor altura, una pequeña elevación en el terreno como una costilla que atraviesa en el otro sentido. Cuando nosotros empezamos a recorrer hicimos varios viajes y varias caminatas con los guardaparques tratando de entender y de decodificar toda esta información que había en este lugar, llegamos a ese punto donde estaba esta zona más alta y en esa zona más alta los geólogos dicen miren, ahí se ve, ahí están la Sierra de las Quijadas y allá una línea blanca en el horizonte que son las salinas. Acá podemos entender por qué este espacio es como es. entonces yo dije bueno, acá ponemos un mirador con una cartelería que explique cómo es y por qué es este territorio de esta forma. Bueno, ahí saltaron los biólogos y dicen no, nosotros acá encontramos todos estos bichitos si nosotros metemos un sendero y un mirador que se va a llenar de gente todas estas especies las perdemos. entonces los geólogos tomaron la altura de ese punto trasladamos el punto al borde de la ruta donde ya estaba impactada la reserva donde ya había disturbio y colocamos el mirador en ese lugar donde no iba a generar impacto. Si la decisión del mirador la tomaba la arquitecta paisajista metía la pata generaba un problema muy grave en este lugar. Finalmente entre todos definimos la zonificación se ubicó el mirador en el punto de ese amarillo la casa del guardaparque que ya estaba en obra con algunos otros lugares para tipo dormis o lugares para acampar y algunos por supuesto el cierre perimetral porque teníamos grandes problemas de ganado que se metía o sea de la gente vecina que largaban el ganado para comer en la reserva y entonces había lugares realmente muy impactados entonces una propuesta también tenía que ver con el cierre perimetral algunos senderos de interpretación y bueno un poco las ideas de cómo podía ser ese mirador que no sólo me permitía entender el territorio en general sino que la idea era que fuera una secuencia panorámica que yo pudiera ir recorriendo y entendiendo las distintas alturas y situaciones de la reserva finalmente les muestro esta que hicimos cuatro reservas pero bueno les voy a mostrar esta porque acá se suma otro componente muy importante y es el componente social parecido a lo que nos mostraba Marcos en las Salinas este lugar tiene 30 familias viviendo ahí y no solamente que viven ahí sino que son herederos de la tierra de los habitantes originales de este territorio y que tienen muchos saberes ancestrales que conocen mucho de esa tierra que conocen mucho de ese lugar y que tienen muchas cosas para 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 aprender y para para resguardar en relación a costumbres a formas de relacionarse con esa naturaleza entonces bueno lo primero fue pensar de qué manera trabajamos con la interdisciplina pero también con las familias del lugar y entonces buscamos el encuentro con ellos generamos un taller con ellos hicimos entrevistas personales y trabajamos en instancias grupales para ver de qué manera se podía seguir con este objetivo de resguardar el lugar de que fueran parte de un recorrido turístico de ecoturismo sin que tuviera un impacto negativo pero que al mismo tiempo salvara y resguardara las necesidades y expectativas y la forma de vida de la gente que habita el lugar entonces bueno ahí está ubicada este es en el extremo este bajo de Béliz la idea de conectar y hacer este circuito de ecoturismo y las situaciones particulares que empezamos a analizar en primeras reuniones trabajamos sobre fotos satelitales en Córdoba analizando la foto para detectar esas variaciones o rugosidades en la foto satelital y después dirigirnos a esos puntos a ver qué era cuando fuéramos a hacer el recorrido tratando de potenciar digamos la visita que íbamos a realizar y cuando veíamos al principio la ubicación de la reserva natural bajo de Béliz nos parecía como que estaba en un territorio bastante llano bastante plano sin muchas alteraciones cuando nos acercamos resulta que tiene una particularidad tiene un río que pasa por el medio tiene una sierra miren esa era la imagen digamos satelital y esto es lo que nos encontramos cuando fuimos una riqueza increíble desde donde se lo mire porque además en este lugar había una cantera funcionando que se sacaba la piedra San Luis y cuando estaba trabajando la cantera empiezan a aparecer restos fósiles resulta que esa pared de la cantera hace visible afloraciones del gonguana de la primera división de continentes tiene creo que son 86 millones de años puede ser algo así entonces también tiene un valor que ya excede San Luis y excede la Argentina es patrimonio mundial este lugar desde el punto de vista geológico fíjense que en este cuadro elaborado por los geólogos quebracho de la legua en los tiempos geológicos se ubica en el cenozoico bajo de Belis está en este lugar y estamos hablando de millones de años ¿no? y esta es la famosa pared que cuando la tocamos hasta nos emocionamos después de saber y después de hablar con los geólogos porque si no la vamos a visitar y capaz que sí está lindo pero no sabemos que el valor que tiene ¿sí? incluso íbamos caminando por este sendero que la misma gente del lugar abrió porque allá este lugar lo visita gente de todas partes del mundo por el valor desde lo geológico que tiene paleontológico también íbamos caminando y de repente veíamos que había pedazos de piedra con restos fósiles bueno este es un poco lo que aflora digamos para entender un poco cómo es esto esto era el paleopaisaje que se reconstruye a partir de todas las cosas que se empiezan a encontrar en este lugar y no solamente tenemos bueno ahí es donde se encontró la araña gigante pero también está lo que hay hoy la vegetación que tiene la presencia de especies de animales que tiene las costumbres y las historias que nos cuenta la forma en que están ubicadas las viviendas la forma en que están organizadas la forma en que están construidas esas viviendas algunas huellas como morteros en las piedras alrededor del río un río que recorre parte de la reserva desaparece y aparece kilómetros más abajo otra particularidad en la cantera que daba el río que de un material más liviano aparece en esto que parecen galletas de piedra perfectamente redondeadas que se llaman marlecor y que también son como una particularidad muy importante muy valiosa y bueno todos esos valores digamos que descubrimos no solamente en análisis de oficina y en el intercambio de conocimientos y de información sino recorriendo el lugar todos juntos reconociendo y aprendiendo todos juntos sobre los valores que había en este lugar hablando con Doña Rosa que nos contaba cómo trabajaba y cómo teñía las lanas y cómo hacía el queso de cabra y cómo los chicos jóvenes no querían seguir y no querían aprender y que ella estaba muy preocupada porque eso se iba a perder como cuando empieza a hacerse popular de alguna manera o famoso el lugar a partir de los valores que tiene la gente tiene miedo de que lo saquen del lugar y entonces aparece su expresión en los carteles no les quiten la tierra a nuestros hijos toda una realidad que tuvimos que estudiar especialmente con la antropóloga entonces esos lugares importantes que se definieron después de recorrer el lugar después de hablar con la gente después de trabajo de taller entre las disciplinas que estábamos trabajando todos juntos logramos definir una zonificación general consensuada entre todas las disciplinas y con la gente y con la particularidad de algunos sectores que necesitamos desarrollar más en la organización de las viviendas incompatibilidades por ahí de que estaban los animales la vivienda y los animales ubicados al lado del río que al mismo tiempo se servían de esa agua pero también la estaban contaminando entonces bueno se tuvo que trabajar en todos esos aspectos y bueno para terminar creo que la planificación territorial necesita de la mirada interdisciplinaria necesita de la mirada interdisciplinaria desde el comienzo para comprender la conversación que decía Michelle Corayu que ya empezó y deslizar el comentario resguardando la supervivencia de todos los sistemas que integran muchas gracias gracias